Hola, bienvenidos a una emisión más de nuestro video podcast, Si el dinero hablara. Hola Ricky, gracias por acompañarnos a nuestro video podcast, Si el dinero hablara. Ricky fue uno de los cofundadores de la reconocida empresa Hugo Technologies, creadores de Uwap. Actualmente es cofundador de Nikon, una fintech del segmento de pagos con post móviles a través de celulares, links de pago y códigos QR. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias Wendy, muy emocionado de poder compartir un poco de mi experiencia sobre lo que es emprender en la región centroamericana. Sin duda, los salvadoreños identificamos con facilidad la marca Hugo, porque hicimos uso de su servicio de pedidos a domicilio y estamos conscientes de su crecimiento. Hoy queremos conocer cómo inició este proyecto para convertirse en una marca a nivel regional. Cuéntanos Ricky. Perfecto. Bueno, una pregunta bastante complicada, bastante amplia y quizás la forma de responderla es comentarte quizás el día a día de todo emprendedor, porque la respuesta es quizás que cuando tapábamos un problema o cuando de repente encontrábamos una solución para algo, entonces se nos abrían otros 100 problemas nuevos en ese mismo instante. Creo que ese es el diario vivir de todo emprendedor y el de nosotros, por verdad, la experiencia no fue diferente, sino que ese fue el caso. Si me retomo un poquito a esos años, en el 2016, 2017, en que nosotros comenzamos a estructurar básicamente la plataforma, había una cantidad incontable de obstáculos, por decirlo así, no solamente en el lado del talento, sino que también del lado de infraestructura, que quizás fue el más crítico, y sin dejar de lado la parte financiera. Yo creo que toda idea o todo proyecto, sin la parte del músculo financiero o de ese apoyo, entonces puede no ser viable, aunque sea una idea magnífica. En ese sentido, para nosotros, yo creo que se alinearon todos los planetas, como nosotros solemos decir, y básicamente lo que pasó es que identificamos con mis socios, y quizás para comentarles un poco, porque esta parte es importante, nosotros somos tres socios fundadores en la compañía, creo que eso ha sido una parte clave y fue un pilar importantísimo dentro del éxito de nuestro crecimiento, fue que existió una sinergia desde el día uno, los tres estábamos básicamente muy claros del objetivo final que queríamos lograr, ahora que vemos atrás el deck o el proyecto, la presentación del proyecto, la primera que nosotros hicimos, el último slide cerraba con una venta a una multinacional, dentro de las cuales incluía la compañía a la cual nosotros le vendimos. Entonces, creo que eso marca un poquito que desde el principio, desde el día uno, existió una visión sobre lo que queríamos lograr, sobre qué es lo que queríamos conquistar y cuál hubiera sido entonces un desarrollo exitoso para nosotros. Ya enfocando y hablando un poquito quizás de cuál fue como que el mayor reto, quizás diría que encontraría dos. Uno, que la región en general no contaba con una infraestructura apta para tecnología, y con esto, por poner un ejemplo, no existía un mecanismo o una pasarela de pago dentro de la cual pudieran los clientes pagar en un app. Entonces, no había cómo cobrarle a un cliente en un app, no había un servicio local. En los Estados Unidos sí conocíamos y veíamos, por ejemplo, a un Stripe y estas marcas que ahora valen billones de dólares, pero no teníamos ese tipo de servicios aquí a nivel local. Entonces, complicaba el querer lanzar un app y te obligaba básicamente a irte por la vía de página web, que era lo que estaba tradicionalmente de moda o lo que se usaba. Y así como eso, te puedo contar una gran cantidad de obstáculos. También la parte de normativas y regulaciones, como es, por ejemplo, la facturación electrónica, el poder que un cliente haga una orden y en la misma plataforma entregarle un ticket o que bastase con enviarle un correo. Eran cosas que ahora, cuando lo vemos para atrás, creo que ya se han ido dando de forma natural. El país, la región y creo que el continente en general Latinoamérica ha ido cambiando en términos de fondeo, en términos de desarrollo. Y creo que ahora sí tenemos un ecosistema más adaptado para emprendedores, que obviamente no garantiza el éxito, pero que sí te permite volar y te permite desarrollar con mayor agilidad, diría yo, y eficiencia, cualquier idea que los emprendedores puedan tener. Cuando decides emprender, enfrentas muchos retos. Uno de ellos es el financiero y la buena administración de los ingresos. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia para administrar y financiar ese emprendimiento desde un inicio? Chévere, súper interesante pregunta. Nosotros quizás como comenzamos no había un ecosistema quizás tan idóneo para emprender o sobre todo para la parte del levantamiento de capital, quizás enfocado en la parte del financiamiento. Y nos tocó recurrir a lo que comúnmente se denomina como family and friends, y eso es familia y amigos, presentar el proyecto, la idea, a grupos de repente del círculo más cercano, tanto de mi persona como de mis socios. Y fue así como identificamos como grupos o personas claves que de repente pudieran aportarnos no solamente el capital, sino que lo que se denomina como el smart money o el capital inteligente, ¿verdad? Gente que pudieran sumar dentro del proyecto. Y fue así como recolectamos nuestra primera, los primeros que se diría yo, 60 mil dólares, que fue la cantidad, y luego después dimos un siguiente pasito a 115 mil dólares, que fue con lo que nosotros ejecutamos el proyecto en general, previo a pasar ya a las siguientes rondas de levantamiento de capital, que ya fueron ya rondas un poquito más estructuradas, en las cuales ya tuvieron parte fondos de diferentes lugares del mundo, incluyendo fondos de Inglaterra, fondos europeos, y ya se fue dando poco a poco, pero ya en un esquema más adelantado. Al inicio fue de familia y, como te repito, de esta gente que de una u otra forma confiaba y estaba familiarizada con los riesgos que teníamos aquí localmente. Quizás pasando al punto 2, luego de que logramos levantar esa cantidad de plata, pues para nosotros parecía una cantidad exorbitante, aunque se vuelve un nada. Cuando lo comparamos con compañías de primer mundo, y creo que esa era parte de lo que estuvimos viviendo nosotros, de la noche a la mañana comenzamos como un mosquito y de repente estábamos compitiendo contra un gigante en una industria, pues verdad, como lo es Last Mile Delivery, con compañías como Uber, Uber Eats, por ejemplo, Globo o Delivery Hero, que nos adquirió posteriormente, que venían fondeadas con toda la plata del mundo y con la mejor tecnología disponible, entonces una figura retadora de cualquier ángulo que se viera. Y yo creo que parte clave y lo que lo volvió atractivo y que nos permitió ese crecimiento exponencial, fue que supimos cuidar y explotar los recursos desde el primer día. Para eso, bueno, teníamos un equipo de controles y un equipo administrativo con el cual estructurábamos los presupuestos y la figura de cómo se iba dando el proyecto. Recordemos que nosotros crecimos como espuma en un esquema súper rápido. Creo que la marca fue adoptada de una forma excepcional, no solo en El Salvador, sino en Centroamérica. Y un crecimiento acelerado puede ser un arma de doble filo. De repente también puede presentarte ciertos obstáculos, sobre todo en la parte económica, verdad, financiera, como para poder aguantar o apalancar ese crecimiento. Sin embargo, nosotros, bendito Dios, nos jugó a nuestro favor y supimos aprovechar o surfear esa ola de buen crecimiento acelerado y lo fuimos estructurando con rondas de levantamiento internacionales. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Lo logramos con rondas de levantamiento internacionales, mezcladas con grupos locales y explotando al 100%, nunca subsidiando en esta industria o en la industria de tecnología en general. Se escucha mucho la palabra burn, que es básicamente quemar plata o malgastarla. Creo que nosotros fue algo que nunca vivimos en Hugo. Pero sí, obviamente, como campañas de mercadeo, promociones, ejecutábamos con la idea de dar algún beneficio a nuestros clientes o atraer más usuarios a la plataforma, pero nunca fue un esquema de locura de regalar o de subsidiar. Creo que esa fue una parte importante y que quizás, yo diría hoy, marcó la diferencia entre desaparecer o haber logrado el éxito y crecimiento que al final logramos obtener. Después de esta experiencia con Hugo, ¿cómo ha sido esta nueva etapa con Nico? Sobre todo en el sector de las fintech. ¿Qué retos has enfrentado? Bueno, hemos pasado básicamente de un lado blanco a un lado negro en el sentido de que son polos opuestos, ¿verdad? Estamos en una industria en la cual entregábamos o manejábamos pizza y ahora estamos manejando una de las partes más importantes de las personas, que es su plata, su economía de las personas y de los comercios en general, ¿verdad? Entonces ya es pasar a otra industria dentro de la cual quizás todo se vuelve mucho más delicado. Antes, no estoy diciendo que era nuestra intención, pero si de repente no te poníamos, no te aparecía la ketchup en tu orden, no es lo mismo que no te aparezca un dólar en tu cuenta, ¿verdad? Entonces son esquemas súper diferentes. Sin embargo, súper positivo. Yo creo que uno de los grandes retos para nosotros y quizás como que lo que nos motiva es el poder ganarnos la confianza de los usuarios y en general de toda la región centroamericana. La confianza para poder tener sus recursos y para poder utilizar una plataforma como la nuestra considerando que existe en algunos países el 70% de la población que no está bancarizada. Entonces hay una gran oportunidad y ese se vuelve quizás como que el reto a la misma vez, ¿verdad? Porque para poder lograr esto que te menciono es una combinación de tener una plataforma tecnológica buena, una plataforma que se adapte a las necesidades del usuario, pero cada vez de la confianza necesaria como para que todos ellos le apuesten a sumarse a esta era digital que es lo que nosotros buscamos en todo el esquema de pagos y que manejen su día a día, sus finanzas para la parte de las personas y los negocios que busquen los beneficios con una plataforma digital que no solamente les permita cobrar sus ventas, sino que también estructurarse y organizarse. ¿Cómo? Dándoles controles dinámicos donde les permita decir cuáles son tus ventas, cuáles son tus gastos, a dónde han habido ahorros, por ejemplo. Entonces de una u otra forma irnos ganando la confianza por medio de ofrecer buenos productos y estar ahí, ¿verdad? Haciendo dinámicos, comprendiendo lo que busca el mercado. Gracias Ricky por acompañarnos y compartir con nosotros tu historia de éxito en una emisión más de Si el dinero hablara. Muchas gracias Wendy por la invitación y pues muy emocionado de poder compartir lo que fueron estas experiencias dentro del proyecto Hugo y también lo nuevo, ¿verdad? Que se viene ahorita con Nico. Para nosotros creo que parte del legado es poder transmitir estas experiencias, aprendizajes, incluso los fracasos que hemos tenido porque estoy seguro que estos emprendedores los tendrán también y poder entonces poder marcar una diferencia y que podamos como salvadoreños demostrar al mundo en general que aquí hay talento, que cuando nos disponemos y trabajamos fuerte y organizados, entonces podemos lograr nuestros sueños. Así que muchísimas gracias. ¡Gracias!